Hola. Vamos a ver cómo convertir una imagen en un archivo ICO y así poder tener miniaturas personalizadas para nuestras carpetas, archivos y accesos directos. Por ejemplo le vamos a cambiar la vista de miniatura a SK Carpeta para que en lugar de la vista de una carpeta tenga algo relacionado con un coche. Lo primero, vamos a Google y buscamos un coche. Imágenes Herramientas Derechos de uso para ser legales Elegimos una que nos guste. Guardamos la imagen. Abrimos con Paint Señalamos un cuadrado lo más cuadrado posible, jeje. Ahora para hacerlo cuadrado del todo, veimos a ir a la opción de cambiar de tamaño. Marcar píxeles, quitar mantener relación de aspecto, y poner los mismos píxeles tanto horizontales como verticales. Quizás con 90 esté bien. Me he pasado, se hilo un poco pixelado, ustedes pongan algo más de 90. Archivo y guardar como. Archivo y guardar como. Ahora ve al elemento a personalizar Propiedades Personalizar Cambiar icono Ya está, gracias por la visita. Gracias por la visita. La visita ¿Apúntara? Sí, 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 sí. ¿Apúntara? Bueno, sí, sí. Acaba